Cuando yo lo veo irse para la universidad, yo digo, ahí va el futuro. Aquí en unos años uno va a decir, hola doctor, o sí, o sea, eso es un orgullo muy grande, que no lo hemos tenido en mi familia. A mí me ha tocado duro en la vida, me ha tocado luchar, me ha tocado quemarme el lomo, pues porque no estudié, entonces eso yo lo recalco al mucho. Uno sin estudio en esta vida no es nada. Gracias a Serpilopaga, pues aprendí que no todo se consigue fácil en la vida, pero todo se puede. Mis padres siempre me dicen que esto es una gran oportunidad, que tengo que mantener la beca, tengo que sacar muy buenos resultados para poder hacer la doble titulación que tengo planeada. Porque para mí Serpilo sí paga.